Fui a La Habana Italia, fui a Portugal, fui a Taiwán, fui a Irlanda y fui a Acapulco, fui a Culiacán, fui a Torreón, fui a Monterrey, fui a Puerto Vallarta, en Florencia, Italia. Tengo seis de oro, dos de plata, tres de bronce y tengo seis récords mundiales. Me gusta nadar y me gusta estar diciendo que soy el número uno, soy la capitana, soy una famosa. Es que yo digo hasta, yo digo que, digo, viva México. Desde que nació yo me topé con gente muy maravillosa, que me fue indicando poco a poco cuál es el trato y cuál tenía que ser mi trabajo para que ella se desarrollara de la mejor manera posible. Dunia aprendió a los ocho años a nadar y a los nueve años ya había estado en su primera competencia nacional y le fue muy bien y de ahí para acá ella se ha desarrollado mucho con la natación. Ella se hizo bailarina, bailaba muy, muy bonito, pero al mismo tiempo iba creciendo en las competiciones de natación. Nos asociamos a la Asociación de Deportistas Especiales del Estado de México. La asociación se federó, estamos en la Federación de Deportistas Especiales y conforme se vienen dando los eventos, uno de los principales a los que asistió Dunia durante todo, desde su infancia hasta la juvenil, estuvo participando en las Paralimpiadas Nacionales. Ahí ella obtuvo mucho prestigio, es muy competitiva, por lo mismo de esa visión que ella tiene de ser líder. La federación le ha dado mucha relevancia y importancia a los chicos con síndrome Down, los deportistas síndrome Down y al conectarse con estas organizaciones internacionales, pues los chicos han tenido mucha oportunidad de desarrollarse mundialmente. El año pasado se fue al campeonato europeo, nuevamente rompió el récord mundial del 1500, el 200, el 200 ya lo había roto en Loano 2012 y pues se siguió preparando y ahorita se fueron a la primera olimpiada de la trisomía, los Trisomy Games 2016 que fueron en Florencia, Italia y bueno Dunia regresó, bueno yo estoy impresionada, mamá Cuerva impresionada porque regresó con seis oros y ella hizo seis récords, pero se quedó con cuatro, o sea ahorita ella está poseedora de cuatro récords mundiales y un quinto que fue el récord mundial del 50 libres en relevos, las chicas trajeron el récord mundial, o sea son cosas que hacen nuestros hijos síndrome Down, que es impresionante, ¿no? Gracias.